Vamos a transmitir en vivo como siempre para que no haya... después sacada de contexto, para los que no están habituados. Bueno, buenas tardes. Bien, bien. Obviamente que no se puede... dejar de lado el resultado del otro día, es un clásico, significaba mucho poder sumar, por los resultados que se dieron, hasta sumando un punto hoy estaríamos dentro de la liguilla, pero bueno, también entendíamos de que esta secuencia de partidos durante este mes no nos iba a permitir relajarnos, ni sacando buenos resultados, ni teniendo algunos traspíes. Así que lo tomamos de esa manera, lo habíamos hablado, lo hablamos después del partido y a partir del domingo teníamos que poner o tenemos que poner la cabeza en el partido de mañana, en el juego con Pachuca. Fue así, se trató de trabajar en los detalles, tratando de recuperar energías y recuperar en cuanto a lo físico, y creo que llegamos bien, llegamos metidos, llegamos entendiendo de que la semana pasada, en el partido de día, hicimos un gran partido, que podríamos habernos quedado con los tres puntos, y tenemos que jugar de esa manera para intentar conseguir el resultado que necesitamos. estamos obligados a hacer un gol, así que bueno, trataremos de hacer el juego que hicimos, o algo similar a lo que hicimos en el partido de ida, y creo que el equipo está metido y entiende que lo que pasó, ya pasó, y mañana nos jugamos otra final. Bueno, cerca de Treviño Fox Sports, te quería preguntar acerca del estado físico del equipo, porque Pachuca guardó muchos elementos, el fin de semana, ustedes pueden tener una oportunidad por la confianza del juego, por lo que se está peleando en la liga, ¿qué es con mejor o con ventaja del equipo de Pachuca este juego? No lo sé, veremos mañana, la verdad, a veces guardar jugadores, te permite que los jugadores se recuperen, descansen, a veces influye en la continuidad futbolística, veremos mañana, lo que sí, no tenemos excusas, creo que lo que cada jugador tenga para entregar, lo tendrá que entregar al máximo, tendremos que que tener esa disposición al esfuerzo, en el momento en que las cosas por ahí no salgan en lo deportivo, y y bueno, sabíamos que iba a ser así, no no nos quejamos, nunca metimos excusas. no le gozadamos, nada, nada, no nos quejamos, tendremos excusa.